Estibaliz Badiola, exnovia de Cristian Nodal, habla sobre la polémica entre Ángel Aguilar y Casu. Estibaliz Badiola dio su opinión sobre la reciente polémica que enfrentó Cristian Nodal y Ángel Aguilar tras las fuertes declaraciones de Casu. El matrimonio de los famosos cantantes no ha parado de estar en el ojo del huracán, y es que después de la sorpresiva boda ha salido a relucir diferentes opiniones sobre su relación, ya que comenzó unos cuantos días después de la separación entre Casu y Nodal. Recientemente, la cantante argentina Casu reveló en una entrevista que ella no estaba enterada de la relación que había entre Ángel y Nodal, ya que se dio cuenta de la situación hasta que los medios de comunicación lo expusieron. Estas declaraciones provocaron que las redes sociales se fueran sobre la pareja de intérpretes acusándolos de desleales, por lo que Cristian Nodal salió a defender a su esposa asegurando que ella era una buena mujer y que no habían engañado a nadie. Sin embargo, lo que incendió nuevamente a los internautas es que Ángel Aguilar fue nombrada la mujer del año 2024, pese a las polémicas en las que se vio envuelta a lo largo de estos meses, por lo que abrieron una petición a la página change.org para pedir que le retiraran el reconocimiento. Después de que este escándalo llegara a todo México, se le cuestionó a Estevalis, exnovia de Nodal, sobre su opinión ante los señalamientos que realizaron a la pareja de esposos, por lo que la joven apuntó a decir que cada quien debe hacerse responsable de su vida pública. Todos somos libres de ser felices y de estar con quienes queramos. En esta vida se viene a ser feliz. Yo creo que al estar en el ojo público, todos estamos expuestos, mencionó Badiola en un programa. Los usuarios aplaudieron la respuesta de Estevalis, pues aseguran que para ella fue un capítulo que ya se cerró y que la situación de su ex ya no repercute en ella. Pero dinos, ¿qué te parece? Cuéntanos a través de los comentarios que te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exfm.com y ¿por qué no? Descarga nuestra app exfm, ya que ahí encontrarás muchos más chismesitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima y recuerda, en todas partes, ¡PONTEXA! 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 ¡PONTEXA!